Estamos intentando entender qué solución puede tener esto, porque obviamente la vía está allí hace 100 años, los barrios de emergencia fueron creciendo, nadie los controló, todo es construcción que no está reglamentada, que no está declarada, pasaron las décadas y esto es imposible mover ahora, o sea, ¿cuál es la solución de esto? Y la solución obviamente que tiene que ver con decisiones políticas, con una política que tiene que ser aplicada de la mejor manera, y la respuesta siempre está en manos de la política, de la buena política, que de eso es lo que estamos escaseando hace mucho tiempo. La verdad que necesitamos de esa política para cambiar, porque como bien te digo, ya está hecho, el ferrocarril convive con la Villa 21-24 hace muchísimos años, desde sus comienzos, y la idea por lo menos es generar un vínculo más ameno, y podamos generar soluciones en conjunto. Pero por ejemplo, lo único que se podría hacer, se me ocurre a mí, vos deberías, toda la construcción que está pegada a la villa la tenés que sacar, tenés que relocalizar a la gente, y eso, ¿ustedes lo aceptan? No hay otra alternativa, tampoco puede dejar el tren a 30 centímetros de las paredes. Seguro, seguro que sí. Sí, el vecino, ¿cómo no va a aceptar? Si hay un programa, digamos, un proyecto que integre realmente a los vecinos, a la ciudad, que haya un proyecto de vivienda que realmente esté acorde a la situación de los vecinos, el vecino lo acepta, el vecino va a pagar por esa vivienda, como tiene que ser, porque acá los vecinos son trabajadores, son laburantes, pero el tema es que necesitamos que la política genere, ¿no? Un proyecto que realmente incluya a todo de la mejor manera, acá nadie está diciendo que... Acá lo van a tener que generar sí o sí, porque es peligrosísima la situación. Acá está ahí, chicos... Es muy peligroso. ...cogiendo, jugando, cruzándose en la vía, más allá de que el tren entre a 5 kilómetros por hora. Es peligrosísimo. Sí, la verdad que sí. Una vez, Antonio, que Cristian me comentaba, que, mirá, Miguel, de acá, acá tienen las casas, por ejemplo, bueno, no busques veredas, no busques nada, pero de acá, viven de acá para allá, pero no tenés patio, no tenés un jardín donde los chicos puedan salir a jugar. ¿Y dónde juegan? Acá. Este es el patio de ellos, con lo cual es el peligro... Generalmente juegan en las calles, acá juegan sobre la vía. Una locura. Exactamente. ¿Por qué? Porque vos, fíjate, para adentro no tenés patio, no tenés nada, es una acumulación de casita tras casita. ¿Qué movimiento tienen de trenes 6? ¿Uno diario, uno cada dos días? ¿Qué movimiento hay? Sí, todos los días pasa el tren, mayormente son dos o tres veces al día, eso también depende, ¿no?, de lo que lleve... ¿Y alguien les va avisando que viene el tren? Y el tema es ese, así como hoy en día estamos viviendo lo que estamos viviendo, estaría genial poder generar un protocolo con respecto a la señalización, digamos, porque vienen hacia la avenida, que son Osvaldo Cruz y Iriarte, pero necesitamos hacia adentro que se genere un protocolo de señalización para que los vecinos no tengan que salir corriendo como salen cuando escuchan la bocina del tren, porque eso es lo que le avisa al vecino que están en peligro, en riesgo, ¿no? Ni siquiera tenés espacio como para alambrar toda la zona de la vía, porque ahí recién veíamos a una persona, claro, caminan sobre la vía, las entradas de las casas están casi sobre la vía. No, es literal, están pegadas a la vía y es todo un tema, por eso necesitamos de un vínculo más fluido con el Faro Cali, porque esto, así como lo estás viendo... Sí, no está trabajando el gobierno... Lo estás viendo, Antonio, disculpame, como estás viendo esto, cuando llueve se transforma en un río de agua servida. Aquí no hay cloaca, aquí no hay agua, no hay pluviales. Exactamente. Es decir, acá en el barrio, disculpame, Cristian, obviamente la construcción es toda construcción irregular, se hace sin planos, la hace gente que mayormente trabaja en obras, por eso no se caen, en general. La mano de obra de la Ciudad de Buenos Aires. Vos no tenés cloacas acá. Y en este sector, las cloacas caen, los mismos vecinos lo han hecho, pero no están acorde a la situación, a la cantidad de vecinos que hay, y aparte porque los durmientes no permiten hacerlo con las pendientes que tienen que ser, por eso necesitamos trabajar en conjunto con el ferrocarril y los vecinos, para que esto se cambie y se transforme. Lo tenemos que hacer entre el vecino y el ferrocarril. Ahí te escuché que estaba diciendo lo del gobierno de la ciudad. Acá el gobierno de la ciudad hay laburo que está haciendo genial con respecto a Camino de Cirga, por ejemplo. Es un ejemplo que está haciendo el IBC que se podría aplicar. Pasa que aquí estamos en este lugar, por lo menos en un estado nacional. Esto es nacional, pues terreno de ferrocarril. Claro, porque los ferrocarriles son nacional. Exactamente. Por ahí, quién sabe, por ahí de procrear con todo lo que se está generando, se podría crear un vínculo entre los vecinos de la zona, un censo. Igual que Cristian, la verdad, importa poco de quiénes no tienen, lo tienen que resolver. ¿Te importa? No, seguro que sí, seguro. Que se pongan de acuerdo y que lo resuelvan. Es la idea, porque siempre el vecino termina saliendo a dar la cara, o salir a dar la batalla, la lucha con los distintos movimientos, digamos, que están acuerdos de la situación, ¿no? Y realmente necesitamos que la política esté a la altura de esta realidad. Ahora está viendo, lo que está viendo son aguas servidas. Además, en este momento, en este lugar, es muy, pero muy complicado. El gobierno de la ciudad manda los camiones atmosféricos, la emergencia está. Pero necesitamos resolverlo de una manera más integral. Yo lo que estoy viendo, además, son... ¿Hace cuántos años está la villa? ¿40? Y mirá, yo tengo 41 años. Tengo yo, mi vieja tiene mi mamá, tiene casi 80 años, así que imagínate. Por eso, lo que estamos viendo, básicamente, es 80 o 70 años de una desidia completa. Porque en cuanto empezó a armarse, deberían haber intervenido los gobiernos. El ramal tiene más de 100 años, pero en cuanto empezó a armarse el barrio de emergencia, la villa esta, y empezó a acercarse a las vías, tenían que haber intervenido los gobiernos. Lo que estamos viendo es años y décadas de desidia completa, ¿no? Seguramente, y bueno, a 15 metros del Congreso Nacional, repito, con una gran labor que está haciendo el gobierno de la ciudad en el camino de Circa, pero aquí necesitamos la presencia del Estado Nacional, del gobierno nacional, para poder generar un porcentaje más integral. Cristian, ¿y qué crees que se puede hacer de vuelta? Porque yo, te estamos viendo ahora, esta imagen, la imagen, la construcción es enorme. Son inmensas, sí, Antonio, porque acá el tema es el siguiente, los vecinos, mi viejo me dio su espacio a mí para poder construir arriba, me dio mi espacio a mi hijo, ¿entendés? Y no hay un proyecto que integre realmente a la familia y que esté acorde con la situación económica también, ¿no? Que sabemos que también está devastada, pero como bien decís vos, son décadas y décadas, ¿no? Ahora, Cristian, vos, por ejemplo, tu viejo te dio y te dijo, bueno, construí arriba. Vos construíste arriba, y esto te lo pregunto, pero con total humildad, tómalo, por favor, vos construíste arriba, porque no tuviste una posibilidad de un crédito, porque te quisiste quedar porque era tu familia, y porque pasa eso, también uno se queda en el lugar que no. Fernando, ¿por qué te quedaste? Y la verdad que no tengo la posibilidad de acceder a un plan de vivienda, porque si lo tuviera, lo haría, ¿cómo el vecino no va a querer acceder a un plan y a un proyecto de vivienda que le cambie y le transforme la vida? Uno ama a su barrio, el arraigo está presente siempre, yo quiero morirme en mi barrio transformado, pero si tengo la posibilidad de acceder a un plan de vivienda, yo encantadísimo, pero feliz. No me queda otra hoy en día que seguir con el esfuerzo del laburo, porque soy un laburante como la mayoría de nuestros vecinos, y yo soy empleado, digamos, del gobierno ciudad también, soy auxiliar de portería. Claro, vos lo hablás, pero no tuviste, como vos, no tuvieron ninguna posibilidad de tomar un crédito, por eso te digo, acá son años y décadas donde nadie se ocupó como se tenía que ocupar de las cosas, y ahora realmente es muy difícil ver esto, ¿cómo lo desarmás? No, la verdad que sí, Antonio, como decís vos, no acceder a esa posibilidad de la vivienda, ni tampoco soy de los que piensan y bancan, tampoco no comparto las tomas, viste, yo siempre estoy buscando la posibilidad de que el Estado esté acorde a la situación, pero siempre se complica, viste.